Vamos a testear bien esta cubierta que está tan de moda que es raro ya ver una e-bike sin esta marca que susto, un pájaro carpintero, que pasa que se cae, que barbaridad, parece un motosierro hey, que pasa, bueno hoy toca test de cubierta, vamos a testear bien esta cubierta que está tan de moda que es raro ya ver una e-bike sin esta marca puesta al revés pero bueno se lee continental y bueno la preferida de la mayoría es la Crip Total, ya que tenemos en este mismo modelo rueda delantera que sería la F y rueda trasera que sería la R, a ver entre ellas tenemos tres modelos a elegir también de, bueno sobre todo de carcasa, esta sería la Enduro que lleva dos, la DH que llevaría los tres vale, los tres rombos en color liso entero y a un color solamente sería la Trail vale, la más blandilla de todas la DH tiene seis lonas y cuatro en el lateral, seis lonas en la línea de rodadura y cuatro en el lateral esta la Enduro tiene cuatro y dos lonas y la Trail tiene las mismas lonas pero más finas que la Enduro para aligerar un poco el peso porque la verdad es que las cubiertas son muy 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 tochas, muy gordas bueno pues decir de antemano que esta cubierta es cedida por sector ciclismo, ya creo que lo comenté en uno de mis anteriores vídeos y bueno pues para llegar a conclusiones yo aquí digo la verdad vale, lo que yo creo, lo que a mí me va bien me va mal o me va medio bien o me puedo apañar o no vale y compartirla con vosotros no quiere decir que mi conclusión o sea lo que yo crea de la cubierta va a ser genérico vale cada uno tiene su manejabilidad en bici, tiene su conducción, tiene su terreno y depende de muchos factores vale, no solamente aquí de mi terreno y de lo que yo diga, lógicamente pero bueno Rafa la verdad es que confía mucho en mi criterio para seguir trayendo productos a ver aquí de lo que se trata es que yo pruebo productos y sacamos conclusiones entonces hablamos y decimos oye pues mira esto va bien, esto va mal, esto para este terreno va bien pero para este va mal, esto para esta gente, este público iría bien pero para este otro no entonces ya pues valora con los clientes que tiene, la gran mayoría de clientes que tiene y ya pues decide que traer para siempre tener el mejor material posible para, ya digo, para los posibles clientes que está teniendo cada día así que nada, esto es solamente pues para daros una opción de cubierta si os puede interesar o no ya que en sector ciclismo la tenemos disponible pero bueno también es una ayuda por si la tenéis en otro lado más cercano porque no sois de aquí de Murcia pues simplemente por echar una mano pero siempre digo que solamente bajo mi criterio vale, los que me conocéis pues ya sabéis el tipo de conducción que yo tengo, por donde me muevo entonces pues bueno pues ya de ahí valorar lo que he hecho ha sido una prueba bastante normalilla, vale, tampoco he querido exigir mucho la cubierta porque tampoco es modo aquí de competición de a ver si revienta la cubierta, vale pues si me pongo a intentar reventarla seguramente que la reviente, vale pero tampoco es cosa, tampoco se puede ir así por la vida, no pues yo le he hecho una prueba que le pueda hacer la gran mayoría de público que realmente pues practica este deporte el Enduro MTB y nada pues he intentado ponerla en situaciones, en apoyos cuando vamos rápido en sitios donde no hay apoyo, en Rock Garden cuando caemos en Rock Garden sucio cuando tenemos zonas verticales bastante sueltas, tanto para arriba como para abajo no sé, el comportamiento en general, ya que es la cubierta que está de moda pues a ver si es solamente moda o es porque bueno, porque merece esa moda que tiene realmente el que aquí no lleva a Cryptotal, la verdad es que ya se hace raro para mí los apoyos en curvas son muy importantes en una cubierta, vale porque el apoyo realmente que tienes con una cubierta es la seguridad, vale la seguridad de salir de curva mal o bien hay cubiertas como en este caso, esta cubierta me parece bastante dura y bueno, tenía bastante miedo, las primeras pruebas me costó un poco adaptarme a esta cubierta porque al, a ver, al encontrar apoyo en una curva, vale ya sabemos que tenemos curvas, que curvas o pasos así que entramos muy fuertes tenemos apoyo y en otros no, en otros tenemos que hacer nosotros, inventarnos nosotros el apoyo para salir de esa curva si vamos fuerte entonces pues en zonas donde hay apoyo, al chocar contra el apoyo la cubierta muchas cubiertas que son duras y que tienen tanto balón como esta cubierta que tiene un balón muy exagerado lo que tenía bastante miedo es que el rebote fuese bastante agresivo y entonces perder esa línea que llevas, vale me ha pasado, me ha pasado en esta prueba y ya me ha pasado en, bueno desde que la estoy probando, que esta es la tercera salida con ella eso es lo que digo, vale, al apoyar la bici en, al coger la bici al traccionar realmente la bici para ya poner la recta y salir ahí a veces pega un tirón ahí en seco y te tira para el otro lado, vale es un rebote bastante bestial eso tiene que ver con el pedazo de balón que tiene y yo que la llevo a 2 kilos y 200 de aire, vale o sea, la llevo como las piedras pero es que la estoy probando así porque tampoco quiero rajarla la voy a probar también en este tiempo con varias presiones pero ahora en verano yo creo que la presión perfecta para mí que peso 70 kilos más o menos va a ser 2 kilos, vale ahora en verano que el terreno está seco y necesitamos que se vaya adaptando mucho más que en otras situaciones del año que tenemos mejor terreno, vale aquí en Murcia es raro tener mejor terreno pero es que ahora es que está casi imposible en algunas zonas ir tú buscando los apoyos porque si no estás fuera enseguida entonces pues bueno la llevaré en 2 kilos a ver si tiene un comportamiento un poco mejor porque ahora mismo la verdad es que el tema de apoyo es bastante bruto, vale ahora en este tramo vamos a probar un enlace de curvas con apoyo que son muy rápidas a ver cómo responde a ver si me quiere sacar de trazada la parte trasera y a continuación un tramo muy vertical y muy muy sumamente suelto vamos a coger un poco de velocidad y vamos a ver vale, la voy tumbando muchísimo se ha comportado con un agarre bastante preciso ahora vamos a tomar esto un poco de espacio para sentir el agarre trasero vale nada, para... es dura como ando diciendo es dura pero tiene muy buen agarre vale, pues para reforzar un pelín más el tema sobre el agarre, vale en zonas verticales siempre que las zonas sean líneas vale, líneas sueltas líneas con esta cubierta no va a tener problemas si la lleva un poco baja de pes de aire vamos, va a tener un agarre increíble porque al tener tanto balón tiene mucha base de agarre y la frenada va a ser bastante fuerte por esa parte la cubierta tiene un comportamiento bastante brutal el tema donde yo veo que la cubierta falla es en tema lateral vale en tema lateral cuando le hacemos trabajar a velocidades un poco excesivas a la cubierta que trabaje lateralmente al tener tanto, 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 tanto volumen ahí es donde tiene me recuerda algunas veces que va pellizcando de más la cubierta me recuerda muchas veces los efectos que me ha dado son de 2.8 de 27.5 plus cuando te metes en tramos muy rotos que tienes que milimetrar muy bien donde meter la rueda porque vas fuerte y como te equivoques te vas al suelo estas cubiertas que tienen mucho balón te hacen equivocarte muchas veces porque pellizcan laterales pellizcan lateralmente sitios que no contabas con ellos que no los tenías en tu línea visual vale es lo que a mí realmente me hace esta cubierta que muchas veces quiero pero si quiero meterla por sitios pero siento pellizcos que me sacan de trazada vale la rueda de alante aún afectaría mucho más o sea yo una cubierta de 2.6 esta cubierta la F no la pondría ni loco alante porque estoy seguro que en la primera salida me pegaría un galletón de miedo porque yo tengo mis apoyos tengo mis trazadas como digo yo a veces voy y digo esa piedra tengo que usarla de apoyo por ejemplo entonces luego a lo mejor voy con esta cubierta en vez de usarla de apoyo voy a pellizco me meto un zamacotazo que vamos que me dejo ahí me dejo ahí un hueso partido seguro porque vas con toda la confianza de ahí el apoyo y de repente el apoyo se ha convertido en una trampa vale ya comenté que el paso de rueda lo lleva súper justo vale es una rueda es una cubierta que tiene muchísimo balón hay que tener muy muy en cuenta eso porque la de bike cada día la hacen más cortas de vaina el paso de rueda está más justo vale porque es una medida que luchan mucho cada día las marcas vale por mejorar es una lucha ahí de milímetros y la verdad es que hay que llevar mucho cuidado porque luego una china te puede hacer una vamos un desastre pero de lo bueno vale una simple china porque como lleva tanto taqueado se queda una piedra encallada se queda una piedra así encallada pasa por el paso de rueda y se queda entre el paso de rueda y la cubierta bueno esto aquí es un tetris lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando pero puede pasar se queda encasquillada ahí a una velocidad bastante fuerte y puede meter esa piedra se le puede meter dentro del basculante si es de carbono como en este caso vale ahora vamos con un tramo de subida primero nos vamos a encontrar con un rock garden es donde tiene que ir adaptándose la rueda la cubierta a las variaciones del terreno vale a ver a ver que hace ahí y luego de ahí a ese paso directamente un paso suelto así un poco revirado que es muy fácil de perder la tracción vale lo voy a hacer en turbo y me voy a portar un poco mal no voy a poner mucho de mi parte ya sabéis que para la subida si tocamos un pelín de frenos para controlar un poco la fuerza del motor la tracción que no nos tire tanto y tal nada no voy a tocar frenos y no voy a jugar tampoco con mi peso o sea le voy a tirar a lo bruto para arriba y ya está a ver si pierde hacemos que pierda tracción la cubierta vale hombre más o menos como se hace porque si no no vamos a subir desde luego pero a manera sin mucho control vale vale ese era el rock garden lo que pasa que la cámara no se aprecia nada bien pongo los dedos pero no he frenado y aquí a turbo la dejo aquí muerta y de tiro fuerte vale vale bien nada no no nos hace ningún extraño la cubierta en subida está muy bien la agarre en subida está genial y más cuando la cubierta va en línea vale sin doblarle sin nada en línea más brutal pues aquí tenemos un paso que vamos a poner también a prueba la cubierta ya que es una pared se podría decir que es un peralte pero no lo podemos coger como peralte porque no hay curva no hay salida pues si cogemos el peralte y lo dibujamos vamos a salir ahí abajo vamos a seguir volando ahí abajo entonces la magia que tiene este paso es que le vamos a entrar rectos vale le vamos a entrar rectos por aquí por este mucha gente le tira por aquí a los restos y tal pero yo siempre me gusta subir la bici arriba en este paso como lo vamos a coger recto como ya digo normalmente en estas situaciones como me voy a subir bastante arriba normalmente la rueda de atrás se quiere ir se quiere ir abajo quiere hacerte el famoso cuchillo que se llama vale sobre todo yo que el cuerpo me lo llevo muy adelante bajando vale entonces la parte trasera se queda sin peso y a la misma vez a veces sin el apoyo realmente tan necesario para estos pasos entonces aquí es también jugar un poco con el peso para no dejar la parte de atrás muy vendida ni la de adelante porque la de adelante se puede ir y el peso aquí muy centrado yo de todas formas me voy a seguir echando adelante a ver si la rueda de atrás se quiere ir no es lo suyo pero bueno a ver como es mi conducción realmente pues lo voy a tomar a ver si quiere irse vale vale pues no sé si se habrá apreciado o no pero la he subido bien arriba aquí a lo mejor se ve más o menos como está la he subido bien arriba y decir que no es tampoco a ver hay agarre pero tampoco es un piedra madre vale y nada me ha hecho ahí un pelín de extraño la rueda de adelante no me he hecho nada es justamente por eso por la conducción de llevarla muy delantera la trasera se me ha querido he notado ahí unos centímetros que se ha querido bajar se ha querido escurrir pero nada tampoco es para pegarte ningún susto creo que ha sido al empezar a subir o algo y no me ha dejado subir la rueda trasera lo que la quería subir porque enseguida ha empezado a bajarse pero bueno se ha mantenido porque ya sabemos que el peligro es cuando cogen y se va vale se va del todo ahí es cuando ya lo tenemos todo perdido y vamos al suelo a ver el tema de agarre lateral como hemos estado viendo lo tiene bastante bueno porque los tacos son muy agresivos los tacos laterales salen bastante afuera y bueno y llegan a ser un pelín un pelín blandos tienen ahí una bueno son un pelín blando mira la rueda está como una piedra y el taco se deja ahí pues bueno se deja se deja ahí chafar un poco entonces eso ayuda pues a adaptarse al terreno cuando es lateral y tiene bastante agarre de eso no tengo queja ninguna con esta cubierta vale pero bueno pues tiene una una cosa buena y una cosa mala que el taco es muy agresivo como digo esto parece una cubierta de moto que es que son cubiertas de moto es que esto es una cubierta de moto yo la veo de moto bueno pues es muy agresiva el taqueado es muy 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 sumamente agresivo entonces yo igual habría metido un taco a ver en las líneas yo no sé si se han copiado o no pero es una maxi vale la línea la han sacado de maxi el dibujo es calcado de maxi lo que pasa que maxi pues lo que hace el taqueado pues no es no es tan agresivo no es tan gordo sumamente gordo entonces eso lo que yo creo que te va a se va a diferenciar es pues en sensibilidad vale cuanto menos gordo sea el taco cuanto más bajico y tal pues más sensibilidad te va a transmitir no sé otra respuesta daría esta cubierta esta cubierta es muy bruta yo la veo de moto vale el que le guste lo bruto esta es su cubierta desde luego entrándote aquí que no tengas ningún problema con el paso de rueda comprate esta cubierta que esta cubierta es la tuya pero yo que soy más de sensibilidad yo me gustaría mucho más la cubierta de 2.4 y cuando esté un poquillo de gasta que no tenga los tacos tan 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 agresivamente grandes la verdad es que me gustaría entonces sería estaría en el punto vale pero esta cubierta la verdad es que para mí es una cubierta que es digamos para gente bruta que va a líneas y no está metiendo la bici por ningún lado ni nada nada más que para abajo por donde pille y a tomar por saco aquí habría metido una 2.40 que si no me equivoco en Cryptotal hay ya hay disponibilidad en 2.40 vale ahora vamos a pegar aquí un salto vale vamos a caer la recepción deberíamos de cogerla más cercana pero la voy a coger en lo sucio o sea voy a tirarle a la bici demasiado para caer en el rock garden sucio que hay y también ver ahí si llego a notar llantas o no más vale que no porque las llantas recordar que yo llevo llantas de carbono y hasta ahora vamos van de lujo pero tiene que ver también mucho con la cubierta que llevamos además de que llevo mucho aire pero ya sabemos que cuando caemos fuerte en rock garden bastante sucio como como se ve aquí que puedes caer en por ejemplo en un pico de estos vale con la rueda cae en un pico de estos vale que es aquí más o menos donde voy a donde voy a caer justamente caemos aquí es cuando cortamos las cubiertas o cuando rompemos llantas vale pues a ver el tema está en que la cubierta tiene que absorber vale por las lonas que tiene por por la resistencia que tiene en general tiene que absorber porque muchas veces rompemos llantas por culpa bueno el principal motivo por no llevar mucha presión pero de todas formas aunque lleven mucha presión si la cubierta es demasiado 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 dura el golpe se lo transmite directamente a la llanta también entonces hay muchas muchas que muchas veces que no no pueden ceder no puede ceder tanto a la llanta se cierra saltan los radios y la llanta se queda hecha un 8 vale eso suele pasar en los campeonatos de DH que bueno y es porque justamente por eso porque caen en sitio van volando caen en sitio muy sucio y pegan un llantazo y mira que llevan aire pero pegan llantazo porque la cubierta no ha aguantado la presión no ha absorbido lo que es la piedra no lo ha absorbido bien entonces el el zocotazo se lo ha llevado el perfil de la llanta cuando vamos rápido y vamos que saltamos a un rock garden porque muchas veces son sitios ciegos que no sabes dónde vas a saltar a lo mejor te da tiempo de verlo y ya empunta más la bici la deja un poco más que vuele o le recorta un poco más la volada pero hay otras zonas que vamos un poco fuertes y muchas veces pues no tenemos el control de dónde caer ¿vale? entonces bueno pues esto sería un sitio de ellos ¿vale? se puede pasar rodado tranquilamente pero yo ya digo le voy a voy a salir abajo a lo sucio vale pues le he tirado unas cuantas veces a ver para sacar realmente conclusiones en este vídeo y la verdad es que bueno he caído de varias formas en una de ellas así que he caído aquí en lo más sucio y he notado que ha caído la roda de atrás en mal sitio ¿vale? por el rebote por bueno lo que he sentido lo que me ha transmitido la parte trasera ha sido un poco feo y pero nada no he sentido que la bici no ha sufrido nada que ha absorbido bastante bien la cubierta dentro de lo que cabe que la parte trasera pues tiene que ir trabajando de manera continua en esta en esta clase de de pasos ¿vale? luego tenemos todo esto sucio y la parte trasera ya sabemos que en todos estos sitios no para de trabajar lo que me he dado cuenta así en esta serie de condiciones es que como las lonas son tan resistentes tan fuertes no deja llegar a transmitir nada a la a el aro ¿vale? sí que te lo llevas tú igual es un poco brusca es un poco dura la suspensión no es una rueda que te deja que flanee ¿vale? a la a la hora de darle mucho aire lógicamente si le das menos aire no la he probado igual va absorbe bastante más como es lógicamente vamos lo supongo pero bueno como la llevo dura como una piedra pues en todos esos tramos a lo mejor te transmite a ti más ¿vale? al cuerpo a la parte trasera a la suspensión ¿vale? entonces el rebote es más brusco en esas situaciones pero bueno por lo menos pues ya sabemos que es muy difícil de cortar una cubierta aunque caiga en rock garden o incluso pues lo que hemos dicho lo que hemos hablado antes romper un aro en estas situaciones que yo no sería el primero que rompo vale pues aquí nos encontramos con otra situación bastante bastante importante en el tema de cubiertas y más en una e-bike ¿vale? por el tema de que bueno esto es un rock garden bastante roto que si no lo bajas con velocidad o sea si bajas buscando línea y tal bueno no vas a tener ningún problema casi con ninguna cubierta el tema está en cuando levantas bastante velocidad en sitios tan rotos escalones que ya empiezan a ser algo pronunciados ¿vale? entonces ¿cómo asume todo esto la cubierta? ¿qué rebote tiene? ¿cómo? ¿qué control? porque hay a veces cubiertas que son tan duras en este caso esta como se va comentando en todo el vídeo es muy dura entonces para ver si el rebote ese te saca de trazada como hacen muchas otras cubiertas ya digo bastante duras así que nada vamos a no es un paso muy rápido pero dentro de lo que cabe le voy a dar toda la acera que pueda para hacer que la bici rebote y vaya tocando en el suelo vaya rebotando en el suelo ¿vale? en vez de bajarlo todo rodado pues intentaré ir dibujando todo lo que pueda los saltos que hay e ir enlazándolos ¿vale? vale pues como la otra parte no me ha gustado mucho porque no había sitio ahí para empalmar estaba muy si pasa rápido y tal bien pero así de salir de estar ahí en la boca del paso y salir la verdad es que no era sitio para eso era para ir fluido y empalmarlo bien aquí tenemos unos escalones bastante serios uno detrás de otro no deja tregua hasta la punta abajo y bueno si los tomas en línea que va un poquillo tranquilo no vas a tener ningún problema porque la rueda pues se va a ir acoplando perfectamente y no vas a tener problema el tema es cuando abrimos un poco de gas ¿vale? que el rebote a veces en estos escalones como es uno con otro y uno con otro la rueda de adelante te puede rebotar de una manera y tirarte pero vamos tirarte por el aire ¿vale? muchas veces es también una mala regulación o un mal funcionamiento de la bici de la parte trasera pero otras muchas veces también es la rueda en sí que no bueno que no tiene la que no se comporta pues de una manera un poco agradable ¿no? en esas situaciones porque a veces pues hay ruedas que son muy tan 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 duras que rebotan una barbaridad ¿vale? y nosotros que tenemos las suspensiones ajustadas para un terreno mixto en duro trialera y tal pues bueno pues ahí es donde se contradice un poco la cubierta así es muy dura y luego la suspensión la llevamos blandica que es como como la llevamos la gran mayoría para hacer enduro ¿vale? un enduro un poco agradable bueno pues vamos a enlazar esto a ver si me calo ¿vale? no nos pasaremos porque hay raíces bastante importantes Dios santo de vida se apalanca ¿eh? cuando 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 le da así un poco de cera que baje eso es que no está ya para correr mucho ha cambiado una barbaridad la zona esa ¿vale? pues lo que he notado es que sí que a ver esta cubierta en esas situaciones es bastante rebotona ¿eh? porque yo llevo el amortiguador que bueno va un poco duro así que es verdad que va un poco gordo pero con la maxi de antes ahí se dejaba más ¿vale? no me pegaba esos rebotes porque al tener tanto balón y tanto aire el rebote es bastante jodido creo que esta cubierta empiezo a pensar que esta cubierta iría mejor con un pelín menos de presión ¿eh? para darle así un poco fuerte y luego a lo mejor si le quitamos presión se va a contradecir un poco pero si le quitamos presión es capaz que tocamos llantas y yo no me la puedo jugar porque llevo llantas de carbono así que ahí es un punto negativo le encontré un punto negativo a la cubierta ¿vale? bueno en definitiva que me lío mucho la cubierta realmente sí que me gusta ¿vale? como he ido comentando la cubierta tiene muy buen grip y la cubierta no está mal pero sinceramente como maxi a mí realmente como maxi yo la cubierta que le he quitado antes de esta era la Minion de HR era la compuesto duro ¿vale? sin las etiquetas esas de la Exxon y de nada Narices Santas la única etiqueta que tenía era la DH Casing que para mí eso es fundamental llevar una doble carcasa atrás porque si no es que yo soy incapaz de gastar una cubierta que sea doble carcasa porque la voy a rajar o le va a pasar cualquier historia a la cubierta y no me va a dejar gastarla entonces es tirar el dinero yo siempre en maxi es DH casi en esta por ejemplo pues doble carcasa como esta la que se podría decir que no es doble carcasa es la de trail pero la enduro ya es doble carcasa muy resistente y ya la DH ya ni te digo ya con las lonas esas que lleva que son súper gordas no va a tener problemas ninguno o sea rajar esta cubierta ya es tener mala suerte de dar con una piedra cuchillo y de rajar pero si va a rajar esta ya te digo que todas las demás las va a rajar entonces pues digo en dureza y en tal me ha parecido una buena cubierta porque estoy seguro que esta cubierta la voy a desgastar sin pinchar casi 100% seguro ¿vale? pero luego también pues tienes que tener en cuenta que es una cubierta muy pesada que es una cubierta muy 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 gorda las paredes son muy gordas entonces no va a tener nunca la sensibilidad que puede tener una maxi que a lo mejor con menos lona y con menos no sé por qué pero la han encontrado mejor resultado sinceramente yo tenía bueno la que tenía yo era súper bruta pero no era tan gorda como esta y era la dh casin pero el compuesto el más duro esa que no es plegable que lleva como como alambres por dentro que no la puedes plegar te viene la cubierta entera y para mí esa es la mejor cubierta mucha gente me preguntáis por aquí por el canal que qué cubierta recomiendo esa la la Minion la Maxi Minion DHR DHCasing no plegable ¿vale? esa para mí es la mejor cubierta mucha gente dice es que la Maxi duran muy poco que tal que cual bueno yo la he aguantado yo estrené esa cubierta con la que llevaba aquí que la he aguantado casi 900 kilómetros la tuve como 200 o 200 kilómetros en la otra Rocky que tuve o sea no la estrené aquí en esta en esta en esta Rocky no la llegué a estrenar me fui a TREM con ella y vamos la aguanté 1000 kilómetros la cubierta eso sí ya apurándola mucho pero que quiero decir que en compuestos duros que estamos acostumbrados a coger compuestos blandos Maxi en compuestos blandos te va a dar como por ejemplo esta cubierta que llevo aquí adelante la Segay que no es la DH Casing pero es que aquí sinceramente adelante es la Double Down ¿vale? la Double Down pero sí que es la Max Grip ¿vale? que vamos que esto tiene un agarre de miedo aquí no llevo DH Casing porque realmente adelante yo nunca tengo problemas ¿vale? porque intento no ser bruto intento entonces esta cubierta por ejemplo ya lleva 1000 kilómetros y está está la cubierta pues bueno aún está buena está ahora como a mí me gustan así chiclosas a ver miren miren así chiclosas esto ahora es tanto eso bueno alguno algún taco como este ha muerto a ver si enfoca el móvil que difícil que es grabar con el móvil algún taco como este pero vamos eso eso tiene eso tiene un grip esta cubierta esto esto tiene un agarre ahora de miedo cuando empiezan los tacos así a ponerse blandicos y así a medio romperse y tal es cuando yo yo por lo menos le encuentro más grip a las cubiertas pero eso sí hay que tener mucho cuidado porque están ahí esta cubierta está ahí que tiene mucho agarre pero en cuatro días empieza a irse y ya es cuando la lía espalda claro que se descastan muy pronto las cubiertas maxi pero es por el compuesto vale pues vamos con conclusiones finales de esta cubierta a ver a pesar de que es una cubierta que es bastante dura como ando diciendo sí que es verdad que en cada salida ya la voy notando que tiene más grip vale no sé si se verá ya como se deja a ver que enfoque esto como se deja ahí está ahí se ve bien como se ya se va bueno se va haciendo un poco chicle la cubierta vale de ir arrastrándola yo la verdad es que las cubiertas le saco bastante bastante rendimiento en este terreno murciano tan seco que tenemos vale a pesar de que es compuesto duro que es una carcasa muy dura y es un compuesto bastante duro la cubierta agarra mucho vale a mi la verdad es que no tengo quejas con el grip que tiene la grip total vale la verdad es que me deja bastante sorprendido bueno pues yo realmente esta cubierta sí que la aconsejo vale yo quitando lo que no me gusta que yo creo que ya ha quedado bien claro ha sido el balón el balón y los tacos tan 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 grandes tan altos vale a mi realmente no me gustan esas cubiertas pero la 2.4 una vez que los tacos ya empiezan a desgastarse un poco seguramente que sería una de mis cubiertas preferidas seguramente pero sí que recomiendo esta cubierta al que le mole las cubiertas gordas de 2.8 o que tengan buen balón que hay gente que quiere cubierta de buen balón por la frenada vale porque está claro que cuanto más base toca en el suelo más frenada vamos a tener más frenada e igual a más seguridad eso creo que queda bastante claro si tú coges esta cubierta y la pones a 1.6 de presión 1.7 1.8 el balón de la cubierta te va a tocar en el suelo te va a tocar en el suelo todo esto vale tipo moto como estoy diciendo entonces pues va a ir la va a ir la cubierta pegada al suelo la frenada va a ser muy muy eficaz y te va a te va a dar pues mucha seguridad y no vas a tener que estar ser tan equilibrista como digo yo cuando le damos mucho aire a las cubiertas vale yo cuando llevo mucho aire y voy fuerte pues hay que jugar mucho no equivocarte vale no equivocarte en la frenada tienes que ser más avispado tienes que antelar mucho más la frenada contar que la bici te se va a ir cruzando cuando vas fuerte tienes que saber responder sacar ese cruce y poner la bici recta entonces por eso comento que el el tema es que si te gusta el balón o sea si te gusta llevar cubierta gorda por la frenada por la seguridad pues la verdad es que la cubierta se va a comportar bastante bastante bien en ese aspecto pero si eres de conducción un poco agresiva te gusta buscarle las cosquillas a las curvas y esplumar un pelín la bici en pues bueno en ir enjubascado con ella y tal esta cubierta te va a restar bastante te va a no te va a dejar jugar tanto vale y puede ser que como ya digo si le das mucho aire va a ser muy reactiva en el tema de 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 los rebotes vale de los rebotes como hemos estado viendo en escalones que los rebotes es que se amontonan cuando hay así escalones y tal al llevar mucho aire mucho balón es tipo balón es que te va te va saltando vale te va rebotando mucho entonces yo para para rider que le gusta jugar bastante con la bici recomiendo 2.4 sí que la recomendaría pero 2.4 2.6 para nada vale yo esta cubierta en 2.6 si puede ser no la voy a poner más vale pero en 2.4 desde luego que sí así que nada ha sido una pena de no poder decir todo bueno de la cubierta de decir que es un escándalo que tal pero bueno mis valores realmente han sido estos después de haber hecho la prueba en una zona que me conozco muy bien y que realmente pues sé cuando una cosa me funciona bien o una cosa me funciona mal lógicamente lo dicho puede ser que a ti la cubierta sea un máquina y vayas con la cubierta bien yo también he ido bien o sea yo de momento no me he caído y voy fuerte estoy entrenando bastante fuerte este tiempo y la verdad es que la cubierta no me va a hacer lo contrario vale hoy he ido en plan tranqui para contar un poco y para notar bien porque a veces cuando vamos muy fuerte pasa y has pasado ya está no te has dado cuenta ni de lo que ha hecho la bici pero si le dedicas un poco de atención y de sensibilidad y de decir pues bueno a ver lo que me hace realmente pues cuando notas las prestaciones pues mucho mejor mucho te vuelven mucho más sensible ¿no? entonces es lo que he hecho hoy pero vamos que no tengo yo ningún problema con ir fuerte con esta cubierta porque de hecho ya te digo la voy a gastar yendo a full y no hay ningún problema pero no quita que me divierta más con otras opciones más que con esta simplemente eso así que nada nos seguimos viendo seguimos probando la cubierta el desgaste que también es muy importante porque son carísimas y a veces a lo mejor tenemos que pelear un poco el desgaste a lo mejor mucha gente y lo veo muy razonable prefiere algo que se desgaste lentamente antes que algo que agarre mucho algo que que bien que va esta cubierta como la gran mayoría de Maxi que va muy bien pero a lo mejor te comes una cubierta de esta y de las otras de Maxi te has comido dos o tres ¿vale? si no es la carcasa no plegable como la que he comentado la carcasa no plegable la verdad es que tiene un desgaste muy 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 bueno así que nada nos seguimos viendo ya digo veremos el desgaste y seguimos sacando conclusiones de la bici y su montaje en general perdonad haber grabado con el móvil que yo no estoy acostumbrado a grabar con el móvil y esto ahora ha sido una full de Estambul pero bueno es lo que hay nos vemos chao